Después de lo más nuevo de tiempo nos vamos a ir con algo también nuevecito a ver qué les parece Vamos a darle todo el círculo, un giro de 360 grados para que vean Habemos muchos que conocimos de ese tipo de canciones, adelante Ahí le va, licenciado Eso es para usted Con la mitad de los besos que yo te daba podrán hacerte feliz Con la mitad de los muchos que yo te amaba la vida entera podrías vivir Aunque te quieran tantito, no más tantito, podrás calmar el dolor De no quemarte en el mundo con mucha pena Con mucha angustia pidiendo amor Porque sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales bebiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cures la deuda que me está matando Y con todo lo que tienes que quitar Con la mitad de mi rifugio y media copa Aquí me vengo a tomar Por esos años que me hice Cuando en tus brazos Me fui enseñando a sufrir y a amar Por eso a pesar de tus cosas Que nunca sepas Lo que es un cielo sin sol Y aunque a pesar de tu infancia A Dios le pido Te falte todo y te sobre amor Porque sé que tú vas a pagar lo que debes Y me sales bebiendo tanto Que con todas las cosas que tienes No cures la deuda que me está matando Gracias, gracias